A nivel nacional se ha hecho un esfuerzo gigantesco, por más que duplicar la capacidad de atención, se hizo en Guayaquil en su momento. En Quito hay hoy camas de hospitalización, tenemos dificultades con unidades de cuidados intensivos, eso no significa que las personas que necesiten ventilación no la estén recibiendo, porque lo que se ha hecho es adaptar espacios de ventilación provisionales para poder atender a esas personas. Hoy se ha cumplido el objetivo de que no nos falten los equipos de protección, eso ha sido un objetivo difícil, pero gracias a las compras que se han hecho y al esfuerzo también, y gracias también al apoyo de otros sectores, sobre todo de la sociedad civil, se ha podido sostener con equipos de protección a todo el sistema de salud. Nosotros hemos hecho nuestra parte, hemos ampliado la capacidad de atención, hemos hecho las brigadas de detección de COVID, hemos ampliado la capacidad de hacer pruebas de PCR, hemos hecho nuestra parte, hemos trabajado duro, no ha sido fácil. Pero a los ciudadanos, hoy más que nunca, les repito, estén sus manos a hacer que esto lo podamos manejar. Unámonos, la pelea contra el COVID es de todos. Hoy estamos entregando en mil casas de Guayaquil, lo que hacemos es llegar a los sectores más vulnerables, a las personas que por el aislamiento no han podido generar ingresos, y mientras continúe esto así, en esta situación diferente, tenemos que ayudarlos a que puedan mantenerse en casa. Con algunos sectores se ha llegado a convenios de apoyo, taxismo, artesanos, y se les ha entregado directamente a ellos también, porque han estado paralizados en su trabajo y la intención es poderlos ayudar a llevar el pan a la mesa. El gobierno de todos.